¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Nos vamos a estirar... ¡Ah! Nos vamos a estirar nuestras manos, nuestros brazos, tu rodilla, hasta arriba la rodilla, el cuello, tu cuello. ¡Ay! Levanta tus hombros. ¡Listo! ¡Buenos días chicos! El día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de cuadro grande. Te voy a marcar algunas de las vocales que ya conocemos y vamos a marcar con nuestra color azul solamente la letra U. La vamos a remarcar de la siguiente manera. Nada más, ¿dónde encontremos la letra U? U de uva. U de uva. Solamente eso. Voy a, este, a ver qué trabajar que tu mamá me envíe su evidencia del día de hoy para yo ver que tú estás trabajando con tu letra U. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!